Bueno, en este ejercicio 15 vamos a ajustar la última reacción redox que haremos en medio ácido. Es en este caso la del yodato potásico con el aluminio. Bueno, como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es determinar los números de oxidación de cada elemento para saber cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo. Por tanto, el yodato potásico. En el yodato potásico podemos calcular el número de oxidación recordando que el potasio por ser un alcalino tendrá un estado de oxidación más uno, el oxígeno menos dos y así haríamos menos dos por tres menos seis, menos seis más uno menos cinco y el yodo debe tener por tanto más cinco para que la suma algebraica de los números de oxidación sea cero. No obstante, nos está de más recordar que el yodo, el cloro y el bromo, estos tres halógenos vienen como valencia, siempre hemos aprendido que tienen uno, tres, cinco, siete. Y recordar también que la valencia más uno corresponde al ácido hipoyodoso, la más tres al yodoso, la más cinco al yódico y la más siete al periódico. Lo mismo para el cloro y para el bromo. Puesto que el yodato potásico procede del ácido yódico, tendrá estado de oxidación más cinco. Si sabemos esto, no hace falta hacer cálculos de números de oxidación, sino directamente poner que el yodo tiene un estado de oxidación más cinco y continuar. Bueno, dicho esto, que simplemente es para simplificar un poquito o que podáis daros más prisa en hacer el ejercicio, vamos a determinar el número de oxidación del aluminio. Como es un elemento libre, sabemos que será cero. No hace falta determinar el del ácido porque si nos fijamos aquí ya vemos claramente cuáles son los elementos que están cambiando su número de oxidación, que son el yodo, que pasa a tener cero desde más cinco y el aluminio pasa de estar en forma libre o metálica a estar combinado con el cloruro, es decir, en forma de cloruro de aluminio. Recordemos que el cloruro tiene menos uno de estado de oxidación, luego el aluminio debe tener un estado de oxidación más tres. Para pasar de cero a más tres, tiene que haber perdido o cedido tres electrones, luego tiene que haberse oxidado. La reacción del aluminio es la reacción de oxidación. Mientras que en el caso del yodo pasa de un estado de oxidación más cinco a un estado de oxidación cero, es decir, su estado de oxidación disminuye. Eso implica que se ha reducido porque ha tenido que ganar electrones para que su estado de oxidación disminuya. Por tanto, esta es la reacción de reducción. Una vez que hemos determinado que el elemento se oxida y que el elemento se reduce, tenemos que plantear las semirreacciones correspondientes. Así, vamos a la semirreacción de oxidación, que es la más sencilla, que es la del aluminio para dar el calción aluminio tres más, con la perdida de tres electrones. Como sabemos, en la oxidación los electrones los ponemos a la derecha. Y en la semirreacción de reducción tenemos que el yodato, IO3-, pasa a yodo molecular. Tendremos que poner aquí un dos porque tenemos a la derecha dos átomos de yodo y esto va a afectar al número de electrones intercambiados. Si pasamos de un estado de oxidación más 5 a un estado de oxidación 0, esto implica que un átomo de yodo tiene que captar 5 electrones para hacer este cambio. Puesto que tenemos dos átomos de yodo, no captan 5 electrones, sino 10. Por tanto, aquí añadimos 10 electrones. Y una vez que hemos puesto los electrones, tenemos que ir a los oxígenos. Aquí tenemos tres oxígenos que no hay a la derecha. Pues, a la derecha debemos poner tantas moléculas de agua como oxígenos falten. Así pondremos seis moléculas de agua porque tenemos que tener en cuenta este dos de aquí que está multiplicando el oxígeno y por tanto a la izquierda no tenemos tres átomos de oxígeno, como he dicho antes, sino seis. Cuidado. Entonces serán seis moléculas de agua. Perdón. Y entonces la inclusión de seis moléculas de agua implica haber incluido también 12 protones y los tenemos que poner por tanto a la izquierda para que todo esté correctamente ajustado. Muy bien, una vez que tenemos la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción, debemos multiplicar cada una de ellas por un coeficiente de forma que cuando la sumemos los electrones se simplifiquen. ¿Qué coeficiente será este? Pues aquí tenemos tres electrones, aquí diez electrones, lo que haremos será intercambiarlos. Multiplicaremos la semirreacción de oxidación por diez y la semirreacción de reducción por tres. Y así nos quedarán diez por el aluminio, diez de aire. Más tres por dos, seis yodatos, más tres por diez electrones, treinta electrones, más tres por tres, tres por tres, más seis, más tres térmiques y más dez átomos de aluminio, tres por tres más tres. Y así nosошее Lego据ará más tres pelos, más tres otros elementos, más tres átomos de aluminio y otras más dos, más tres Tenemos 18 moléculas de agua. Muy bien, una vez que tenemos esto, vemos que tenemos 30 electrones a la izquierda, 30 electrones a la derecha, y por tanto, se simplifican. Simplificamos los electrones, y esta debe ser la ecuación iónica ajustada. La iónica ajustada. Ahora vamos a proceder a incluir los contrariones correspondientes para tener la ecuación molecular o completa. Así, el aluminio queda de la misma forma, más el anión yodato, va acompañado de potasio como contrarión, por tanto, 6, de K, I, O, 3. Más los 36 protones, tienen que proceder todos ellos de ácido clorífico, así pondremos 36 de HCl, y esto nos dará, bueno, tenemos que dejar sitio, no, perdón, el café de la derecha. Esto nos dará 10 de AlCl3, más 3 de I2, más 18 aguas. Y ahora, ¿qué nos faltará? Pues nos falta incluir el KCl, ¿en qué cantidad? Aquí tenemos, por ejemplo, 30 átomos de cloro, aquí 36, faltan 6 a la derecha. Asimismo, también hay 6 potasios a la izquierda, que a la derecha no están. Luego, esto lo solucionamos incluyendo 6 moléculas de KCl en los productos, y esta es la ecuación completa o global. Gracias. 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 Gracias.